Ahí lo veías a Mauro, lo veías a Darío a los nuevos y la casa los empieza a catalogar. ¿De qué manera? De esta, mirá. ¿Ves la clase de gente que entró? No dicen malas palabras, son todos buenos. Nosotros somos un quilombo. ¿Cómo ve la gente luego, boludo? ¿Y vos? ¿Qué opinás? ¿O sea, yo con Darío? ¿Cocinero? Sí. Tipo... Flama. ¿Y Mauro? ¿Qué opinás de Mauro? Es divino. ¿Ser un bro? No, por ahora no. Pero sí le veo intenciones de ser un bro. Cata, ¿para vos Mauro es caracol? ¿Quién? ¿Mauro es caracol? No, es bro. No, Mauro es bro. ¿Dambién es caracol? ¿Para vos Darío es caracol? No, Darío es curioso. O sea, es como Agra. Sí, es caracol. Darío es curioso hasta la muerte. ¿Cuál es la única que me falta hablar con Florencia? Divina. ¿Y Flor? No. Flor es como Emma. Flor no es caracol. ¿Qué es eso? Sería como un bitch. ¿Cuál es su energía? Es obvio. Sí, es por la energía. ¿Por paloma o por el caracol? Sí. ¿No, paloma? ¿Paloma? ¿Paloma es caracol? ¿Paloma y Damien son caracoles? No, paloma es rocinesca. ¿Pero cuál es el que mejor que cae aún? Damien. Es tranqui, Damien. Más tranqui. Creo que es más... No sé si siento que es más tranqui de los cinco. Sí. Por ahora. Y Damien me cae muy bien, pero es caracol. No, todavía. Vamos a entrenar. No, Damien está en un buque. Ahora. Caracol, caracolísimo. No, está un poco. No me caes muy bien, no siento que sea malo. Yo lo quiero ver la semana que viene. Para mí es un gran contrincante, te diría. Bueno, si querés. Sí. Parece que no, pero este muchacho con la cabeza... ¿Vos te entendés caracol? Yo no me identifico con los caracoles. No, no es caracol. No, para nada. No, no, no. Nos vas a detectar más adelante. No, ahora no. Paloma es caracoles. Ahora están todos muy predispuestos a accionar, o sea... Yo creo que hay que estar muy atento y no sube. Las empiezan a tratar de ubicar, ¿no? Falta, todavía falta. Recién acaban de entrar. Momento de ir al confesionario para Furia y para Cata. Volvemos a la casa, dale. Atención, por favor. Juliana, al confesionario. Muchas gracias. ¡Vamos, furiosos! A la gilánica vida. Yo la miro desde arriba. Hashtag que la soporte. Un beso a Roy, Martín y a toda mi familia. Laura. ¡Gracias!